¡Eso que te imaginas! ¡Eso que parece una locura! ¡Es posible! ¡Y lucharemos hasta el último día! ¡Mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad! Rebelión y traición contra Maduro. Explota la dictadura y habla María Corina Machado. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos un nuevo tema candente, ya que la situación en Venezuela se ha descontrolado y parece que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta la mayor crisis interna de su historia. ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son los traidores? ¿Y qué dice la oposición liderada por María Corina Machado? Vamos a descubrirlo. Mire, la situación en Venezuela es totalmente distinta a lo que hemos vivido en el pasado. Aquí estamos hablando del 90% del País Unido. El chavismo sufrió un descalabro y ellos lo saben. Y eso se refleja en todos los otros órganos, incluyendo las policías y las mismas Fuerzas Armadas. Sin las Fuerzas Armadas, sin su cooperación, nosotros no hubiéramos podido recoger las actas el 28 de julio. Y el régimen lo sabe. A Maduro lo único que le queda es el alto mando de las Fuerzas Armadas y el uso de la violencia y el miedo frente a la población. Pero eso ya no funciona. El país está decidido a avanzar. Con inteligencia, obviamente, porque tenemos que cuidar a nuestra gente. Pero sabemos cómo organizarnos, sabemos cómo presionar y eso es lo que va a ocurrir. Y cada día Maduro pierde apoyos, tanto internos como externos. Y eso es lo que hay que tener muy presente hoy. Y le pedimos a la comunidad internacional que mantenga Venezuela como el conflicto más importante que hoy hay en todo el hemisferio occidental. Esto trasciende nuestras fronteras. Esto tiene que ver con Maduro, que es el principal aliado de Putin y de Irán en las Américas. Esto tiene que ver con la desestabilización política que Maduro impulsa desde Venezuela y las redes del crimen organizado. Y, obviamente, una situación de catástrofe humanitaria que tenemos que detener. Nunca hemos tenido una oportunidad como la que tenemos hoy. Estamos más fuertes que nunca, decididos a luchar y necesitamos al mundo, a Europa especialmente, con nosotros. Las últimas semanas han sido un terremoto político en Venezuela. Informes de rebeldes dentro de las filas del chavismo sugieren que la lealtad de Nicolás Maduro se está desmoronando poco a poco. Todo comenzó cuando varios altos funcionarios militares se negaron a seguir órdenes directas del régimen y se han filtrado conversaciones que indican planes para un posible golpe de Estado. Este es el principio del fin para Maduro. Las divisiones internas siempre han sido el mayor temor para cualquier dictadura y parece que ahora se han convertido en una amenaza real. Sin embargo, Maduro no ha tardado en reaccionar. En un discurso transmitido por la cadena estatal, el líder venezolano acusó a estos disidentes de traición y afirmó que no permitirá que fuerzas extranjeras ni internas destruyan la revolución bolivariana. Además, ha ordenado arrestos masivos y una purga dentro de las fuerzas armadas dentro del partido. Pero la represión ha tenido un efecto contrario. Más sectores dentro del chavismo se están distanciando de Maduro, dejando su liderazgo en una posición cada vez más frágil. Nosotros estamos dispuestos a establecer una negociación en la cual haya garantías, donde hayan incentivos y estímulos para facilitar y avanzar en la misma. Pero desde luego, no estamos planteando impunidad en Venezuela. Nosotros vamos a la construcción de un sistema de justicia y se la vamos a ofrecer incluso a quienes no las negaron a nosotros. Yo estoy en Venezuela porque siento que aquí es donde soy más útil a nuestra causa, acompañando a los venezolanos en esta nueva fase de lucha, que es dura y lo sabíamos, pero que al final también lograremos la victoria como fueron en todas las etapas previas. Así que confíen en Venezuela, acompáñennos y aseguren que esta causa global, que es la libertad de nuestro país, se mantiene firme y el régimen de Venezuela lo entiende. El mundo entero está con los venezolanos. En medio de toda esta tormenta política, María Corina Machado, que es una de las figuras más prominentes de la oposición, ha levantado la voz. Machado ha denunciado que el colapso del régimen es inevitable y que es el momento de que los venezolanos, dentro y fuera del país, se unan para acelerar la caída de Maduro. En una reciente entrevista, Machado ha declarado, y esto fue lo que dijo, este es el punto de quiebre, Maduro ha perdido el control incluso de su propio círculo y no podemos permitir que esta oportunidad se pierda. El cambio está más cerca que nunca y debemos estar preparados para reconstruir Venezuela. Estas palabras han resonado tanto en el país como en la comunidad internacional, donde se sigue con atención cada movimiento de esta líder opositora, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el régimen chavista. La situación para el pueblo venezolano es desesperante. Con una economía en ruinas, hiperinflación y escasez de productos básicos, el descontento social no deja de crecer. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucederá si Maduro cae? Muchos se preguntan si un cambio en el liderazgo será suficiente para resolver los profundos problemas que atraviesa Venezuela, o si el país está destinado a enfrentarse a un largo y muy doloroso proceso de transición. La comunidad internacional está jugando un papel muy importante en este momento y países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han expresado su apoyo a la oposición venezolana, pero al mismo tiempo se muestra cautela ante la posibilidad de una guerra civil o un conflicto armado que desestabilice aún más la región. ¿Intervendrán de alguna forma o dejarán que Venezuela resuelva su crisis interna sin interferencia externa? Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica, con un régimen al borde del colapso y una oposición cada vez más fuerte. El futuro de Venezuela es incierto, pero hay una sensación de esperanza en el arte. María Corina Machado y otros líderes opositores llaman a la unidad y al coraje para enfrentar los próximos desafíos. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Estamos ante el fin de Maduro? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para estar al tanto de las últimas noticias sobre Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad.